Salió con vida de su centenario europeo. El extremeño de un certero zapatazo dejó intactas las esperanzas de los aragoneses poco después de abandonar el banquillo. Hasta ese momento, el partido transcurrió fiel a los informes redactados por el espía zaragocista. El Sigma plantó un bosque de músculos en torno a su guardameta y distribuía a sus jugadores con orden utilizando la táctica del futbolín. Esa maraña de espiñilleras resolvió con solvencia la presión de los aragoneses. Solo la cintura de Sabio resquebrajo de vez en cuando la muralla roja, pero el Zaragoza se estrelló ante su propia impotencia. Los remates agonizaron una y otra vez frente al autobús checo, mientras la puntería se perdió lejos de los tres palos. Más que remates a puerta, eran ensayos de rugby. En la segunda mitad, Álvaro cayó en el área, sin que el colegiado apreciase zancadilla al reglamento. Tantas veces se repitió la historia que al final, el público temió que se volviese en su contra. El Sigma apenas salió de su cuba, pero puso el corazón de la rombareda en un puño cuando Luis García lanzó este crochet al aire. A la vez, siempre te dijera que me tomas. A la vez, me vencó. Pero yo personalmente creo que en nuestro campo estamos más fuertes como afuera y por eso nos dejamos como unas opciones para la vuelta. Para mí, mis jugadores se han mostrado con las ideas muy claras, jugando muy bien y quizá nos falta un poco de lucidez en el remate y precisión, pero no por demérito de los jugadores de Zaragoza, sino por mérito del trabajo defensivo de ellos.